¿Qué es la Mesada 14? En Yopal, el ministro Velázquez llevó a cabo un consejo de seguridad en el que anunció acciones para el fortalecimiento de la seguridad en Casanare, Boyacá y Arauca con la llegada de cuatro nuevos botes de vigilancia fluvial, mayor presencia de fuerza pública y lucha contra el delito de extorsión. De otra parte, junto al director general de la Policía, general William René Salamanca, el jefe de la cartera de defensa anunció la captura del máximo cabecilla de las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada, alias Muñeca, quien estaba al mando de más de 250 delincuentes. En ceremonia de ascensos, el ministro reconoció la labor de más de 60 nuevos oficiales que llegan al grado de coroneles del Ejército Nacional y coroneles de Infantería de Marina y capitanes de navío de la Armada Nacional.